Yo tengo un montón de traumas y yo no soy capaz de decirle a la gente las cosas sino por comedia. O sea, yo lo que digo aquí es una rutina dedicada a unas tías, no necesariamente mías. Y es que no entiendo la gente que no se quiere vacunar. No la entiendo, la respeto, pero no la entiendo, no entiendo nada, nada. Tienen unos argumentos que ya mismo los voy a derribar. No, yo no me vacuno porque uno no sabe que le van a meter en el cuerpo. Ay, mi señora. Mi señora, yo le metí tequimón. Ronja, maya. Yo se tomaba y despertaba en otra ciudad. ¡No! ¡Branding con leche! ¡Branding con leche, Tomé! Le metí salchicha manguera, mi señora. Yo no sé qué le molían a eso. A veces era rosada, otra naranjada, otra roja. La salchichita manguera. Le metimos eso al cuerpo. Agüita de piscina pública. El agua de mango de la salida del colegio le metimos. Me metí con mi ex, me voy a meter la vacuna. Y la otra, es que, es que le ponen a uno un chip y lo maneja Bill Gates. ¡Ojalá! Yo no soy capaz de manejarme, yo he hecho estupidez toda mi vida. Ojalá estuviera Bill Gates diciéndome, no, 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 no. La chico, me voy a tirar de este bus movimiento. ¡No, no, 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 no! Yo la voy a llamar, la voy a llamar. ¡No, no, 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 no! Si me controla Bill Gates, ¡por fin voy a tener Windows original! Que le salga a uno un avisito. Esta vacuna puede ser no original. Y dije, ¿cómo no se van a vacunar? Claro, yo estoy tratando de vacunarme desde enero. Yo porque no soy muy decente y no me cuelo en la fila. Pero yo dejo un viejito y yo, ¡ay, señor, ¿para qué va a vacunar? Demela. Y ahora me llegó un mensaje, me dijo, tu EPS te dice que si eres mayor de 40 años, cumplo, y tienes comorbilidades, ¡guau, cumplo! Puedes inscribirte para vacunarte. Y yo dije, vamos a hacer eso. Hice el ridículo de mi vida, gente. ¡Qué oso tan asqueroso! Hice el yogui más grande del mundo. Porque yo dije, listo, entonces, entre a mi vacuna. Yo tengo un señor con gafitas, tan, a mi vacuna, tan. Uno entra y dice, ¿usted qué enfermedad tiene? Y yo, ¡ah, escoja! Escoja usted. O ponía, ¡random! Y entonces dice, está en fila para priorizar, pero llame. Entonces llamé, llamé. Y me dijeron, sí, claro, de una, una cita. Ay, muchachos, ¿alguien se ha vacunado aquí? Uy, marica, soy el único sin vacuna. Yo acá al lado. Y la alegría que le da uno, que vaya el miércoles. Yo, ¿qué? Pero, pero en serio, señorita, en serio. Sí, va a estar más vacunado, pues, que... No, ni digo. Va a estar más vacunado. Vaya, vaya, vaya. Y yo llegué. Y estaba en la fila con un montón de viejitos, de gordos, de gente enferma. Marica, pues, mi hija, pues, acompáñame. Mi hija, es como, papi, yo le tomo la foto. Y yo, mi amor, lo que quiera. Lo que quiera, numeral. Ponga el numeral, numeral, vacunaron a mi papá. Numeral orgullo, numeral bendecida. Ponga lo que quiera. Yo ahí, parce, y le pierden a uno la cédula. Tan, al fondo se veía gente vacunándose. ¡Mauricio Arias! Y yo, ay, buen puto. Yo, marica, no son decentes. Entonces, en vez de salir y decir, don Mauricio, váyase para la puta mierda. Desde allá. ¡Usted no puede estar ahí! ¡Usted no puede estar vacunado! ¡No está priorizado! Y uno... Y uno tratando de recoger la dignidad, en vez de decir, ah, se va, grita desde ahí. ¿Y por qué? ¡Busque bien! Y viene la señora. Y todos esos viejitos eran como, ay, 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 no vacúnenlo, vea. No, vea, es que se le ven las comorbilidades por encima. Y dice... O sea, tiene más comorbilidades que yo, vea. Y entonces viene la señora y me dice, no, mire, es que sí, pero no está priorizado. Y yo, señorita, es un momento muy difícil porque yo sabía que no me iban a vacunar. Pero estaba aferrándome a la ínfima posibilidad. Yo, señorita, busque bien, vea. Yo cancelé tantas cosas para venir aquí. Mentira, estaba durmiendo. Señorita, vea, busque, por favor. Y los otros empezaron a mirar, ay, no, venga, vacúnelo, vacúnelo. Y una señora dice, ¿qué es una vacuna? Lo cierto del caso es que no me vacunaron, salí, mi hija se quedó con el celular así, ¿no te vacunaron? Qué vergüenza, papá. A eso me trajiste. Yo no, nada, que me tengo que priorizar. ¿Con quién se empujó uno? No, no, no tiene con quién. Entonces se me pasó la rabia y llamé a la EPS. Le decía, oiga, vea, es que no me vacunaron. ¿Y usted cuántos años tiene? 41. Ve, muy raro. Me dice, llene este formulario. Gente, les voy a decir una cosa. Es un formulario donde uno llena nombre, tan, apellido, tan. ¿Qué comorbilidad tiene? Y yo puse obesidad, tan. Y salió un letrero. No hay en nuestra historia clínica una evidencia de su comorbilidad. Llevo 20 años consultando por gordo. Y todavía estoy flaco para la EPS. Muchas gracias, gente. Los quiero.